Hoy vamos a hablar de una de las enfermedades que atacan a la vit, que ocasionan mermas en la producción, que también afecta a la calidad del vino. Estamos hablando de la hoja de malbón. Antes vamos a dejar un saludo para todos mis compañeros de trabajo, que ayer fue el día del trabajador vitivinícola. La hoja de malbón es una enfermedad transmitida por hongos que atacan a la parte leñosa de la planta. Vamos a ver en esta cepa que en esta parte que estamos viendo no presenta síntomas. Tenemos un buen follaje. La producción de uva también se ve bastante bien. Ahora, si vemos de este lado, vemos los síntomas de la enfermedad. Estos son los síntomas de la hoja de malbón en la hoja de la planta. Vamos a ver los síntomas en el sarmiento. También se ven los síntomas en el racimo. En este viñedo vemos que muchas plantas tienen hoja de malbón. Vamos a ir viendo algunos ejemplos y vamos a ver también algunas recomendaciones de qué podemos hacer para evitar de tener hoja de malbón en el viñedo. Acá tenemos otra cepa que se secó a causa de esta enfermedad. En esta planta vamos a seguir mostrando los síntomas que tienen las plantas cuando tienen esta enfermedad. Ese es el cargador que se dejó en la poda. Ya tenía hoja de malbón. Por eso brotó de esta manera. Los entrenudos cortos. Ahí vemos que prácticamente el sarmiento no tiene desarrollo. Presenta los síntomas en la hoja. El racimo prácticamente no tenemos producción de uva. En esta planta para el lado donde muestra síntomas de la enfermedad. Prácticamente ya no está produciendo. Del otro lado todavía le queda producción de uva. Lo que tenemos que hacer es ir marcando la cepa que encontremos con esta enfermedad. Nosotros utilizamos esa cinta. En el ejemplo anterior estuvimos viendo cómo de a poco van bajando los rendimientos. En esta cepa la planta muestra síntomas de la enfermedad. En toda la planta no tenemos producción. Otra planta enferma con hoja de malbón. Ya se marcó para que después esta planta se arranque. Por lo general lo hacemos en el invierno. No tiene productividad. Y presenta síntomas en toda la planta. Estuvimos viendo los síntomas en la hoja, en el sarmiento y en el racimo. Ahora vamos a ver los síntomas en toda la parte leñosa de la planta. En el tronco de la cepa. La hoja de malbón le ocasiona una necrosis general al tallo de la cepa. Hasta ocasionar que la planta se seque por completo. Vamos a ver un poco más de cerca. A ver si enfocamos mejor. Ahí se puede ver más de cerca y un poco mejor los síntomas de la enfermedad. En la parte leñosa de la planta. La madera toma un color amarillento. Y tiene una consistencia muy esponjosa. En esta planta también podemos ver que se dejó un brote. Esta práctica tampoco sirve. Esta práctica no se tiene que hacer. Se dejó este brote con la idea de formar los cargadores nuevos de la planta. Vemos que ya tienen los síntomas en la hoja. Por eso no debemos de realizar esta práctica. Todas las plantas que presenten síntomas de la enfermedad. Las tenemos que marcar. Y luego las tenemos que arrancar del viñedo. Una vez que se arranquen las plantas. Tenemos que llevarlas a un lugar donde se puedan quemar. Así evitamos de dejar restos de plantas enfermas en el viñedo. Y para terminar vamos a comparar cómo se ve la madera. Cuando no tiene la enfermedad. Esta es una madera que está enferma. Que esta planta sí se secó por la enfermedad. Vemos la diferencia. Las recomendaciones que podemos dejar que para eliminar o para evitar de tener hoja de marbón en el viñedo. Debemos asegurarnos que las plantas que vayamos a poner en el viñedo sean certificadas. De viveros certificados. Esta enfermedad también se contagia a través de las herramientas que utilizamos tanto para la poda en el invierno y como para el desbrote. Entonces las herramientas también las tenemos que desinfectar. Otra de las prácticas que debemos hacer es que todas las plantas que vayamos arrancando las tenemos que sacar del viñedo. Las tenemos que quemar para evitar que queden restos de plantas enfermas dentro del viñedo. También debemos evitar de hacer acodos o murones de algunas plantas que veamos que no presenten síntomas porque pueden presentar síntomas de la enfermedad en ciclos posteriores. Si vamos a armar algún viñedo con pie franco también tenemos que asegurarnos de que el viñedo de donde vamos a sacar el material no tenga esta enfermedad. Eso también es muy importante. Otra de las labores que tenemos que hacer y con esto ya estamos terminando durante la época de poda tenemos que pintar los cortes gruesos que sean en la planta. Por ejemplo en esta cepa este tipo de cortes se tendrían que haber pintado con pasta poda. De esta manera vamos a evitar que las plantas se enfermen o las vamos a proteger no solo de la hoja de malvón sino también de otras enfermedades. Y de esta manera vamos a cuidar la sanidad y también la productividad en los viñedos.